Hola Julián, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todas allí. Acá Joaquín Ludeña para invitarlos, invitarlas. El próximo sábado vamos a estar tocando con la banda completa, vamos a estar dando un show en Chile, que es un lugar aquí en Córdoba, en el barrio de Güemes. Es un lugar muy lindo, que suena increíble, donde hay unas movidas culturales bastante, bastante buenas. Vamos a estar compartiendo el escenario con jinetes y con cocaleros, que son dos bandas más de aquí de la ciudad de Córdoba. Las entradas las pueden conseguir por El Pogo, buscando el evento, buscando por Joaquín Ludeña. Así que no mucho más que eso, invitarlos porque va a estar buenísimo. Va a ser el anteúltimo show que vamos a dar en formato de banda completa en el año. Así que no se lo pueden perder. Estamos preparando algo que va a estar increíble. Así que esa es toda la invitación. Te mando un abrazo y espero que nos veamos el sábado. Chau chau.